¿Qué significa soñar con balacera? Pues en este corto video te lo voy a explicar. Hola a todos, mi nombre es Juan David Arbeláez, el mentalista, y este canal de videos ha sido creado para interpretar el significado de tus sueños completamente gratis. Y si quieres que interprete un sueño para ti, entonces presta atención al video porque al final te explicaré cómo hacerlo. ¿Qué significa soñar con balacera? Los sueños que tenemos muchas veces suelen ser influenciados por aquello que nos impacta en nuestra vida diaria. Nuestra mente subconsciente toma lo que vemos a nuestro alrededor y lo exagera y hasta lo vuelve más violento. Es así que primero debes preguntarte si has estado viendo contenidos como noticias, videos, películas, videojuegos donde una situación de una balacera se da. Si es así, pues no hay mucho que interpretar, lo que le estás dando a tu mente pues eso termina produciendo. Pero si de la nada sueñas con que estás en medio de una balacera, esto puede representar que te sientes amenazado por algo que te causa estrés en tu vida diaria. ¿Qué es lo que te preocupa? En una balacera todos corren por sus vidas, así que puede representar que hay una situación en donde crees que tienes que dejar a otros atrás para que tú te salves. Soñar con una balacera también puede representar a un jefe o persona de autoridad que nos exige sin parar y a veces no sabemos cómo responderle y terminamos temiendo por un despido o algo similar. De nuevo, recuerda que es solo tu subconsciente tomando tus emociones y exagerándolas y hasta volviéndolas más violentas. Fíjate que es eso que te causa estrés en la vida real y decidete a hacer algún cambio al respecto. Mi nombre es Juan David Arbalares, el mentalista, y si te ha gustado este video, recuerda darme un like y suscribirte al canal. Igualmente, si quieres que interprete un sueño para ti, déjame una corta descripción de tus sueños en los comentarios. Yo respondo a todos los sueños que me preguntan o los referencio a los videos donde ya los he explicado. Recuerden seguirme en Facebook, en la página que aparece en pantalla y en la descripción. Eso es todo por ahora. Suscríbanse y a soñar en grande. Suscríbanse y a soñar en grande.